Los atletas laguneros Daniel Ortiz e Isabel Vélez, campeones en más de una ocasión del Maratón Lala, decidieron regresar de Madrid, España, donde se concentraban y entrenaban para participar en diferentes competencias internacionales. Esto debido a la cancelación de los eventos y la contingencia que se vive en el país ibérico. Ellos nos platican su propia experiencia. Sí, nosotros estuvimos un tiempo entrenando en España con ilusión de correr el Maratón de Viena. Justamente hace aproximadamente dos semanas, empezó el fuerte con la cancelación de eventos deportivos en todo el mundo y con ello también la cancelación del Maratón de Viena, que era el objetivo principal del cual nosotros habíamos acudido a la ciudad de Madrid para realizar nuestra preparación específica. Desafortunadamente pasó todo esto y tuvimos que regresar a México. Nosotros fuimos alrededor de seis semanas por allá y la última semana fue la clínica en la que ya prácticamente se paralizó la ciudad debido a que el nombre de infectados estaba aumentando. Nosotros ya no pudimos realizar entrenamiento al aire libre y decidimos mejor regresar a México. Cabe mencionar que nosotros estábamos en un lugar prácticamente aislado. O sea, no estábamos en la ciudad de Madrid, en el centro de Madrid, sino estábamos a las afueras de Madrid en un departamento en donde nosotros realizábamos nuestros entrenamientos, en un parque que nos quedaba a dos kilómetros de distancia de donde nosotros estábamos. En España, cuando salimos nosotros, estaban tomando medidas drásticas. Al momento de que te piden tu identificación para corroborar los datos, pedían que la enseñaras tú en tu mano y ellos leían que era tu identificación, que los datos estaban correctos, pero en ningún momento ellos tocaban la identificación tuya. Al momento de llegar a México, sí tocaban las identificaciones, obviamente con guantes y todo lo demás. Ante la situación y el protocolo de seguridad que debe seguirse con los viajeros internacionales, los maratonistas decidieron avisar su situación a las autoridades y seguir las indicaciones debidas. Nosotros cabe mencionar que no hemos tenido síntomas. De hecho, hablamos a los números de emergencia para explicarles nuestra situación, pero nosotros no hemos tenido síntomas. Si nosotros estamos aquí en nuestra casa guardando esta cuarentena es porque lo consideramos prudente tanto para nosotros como para las demás personas. Por respeto, no hemos visto a ningún familiar. Mi mamá dijo, perdón, si yo los quería ver. Le dijimos, no, o sea, simplemente hablamos por teléfono con ellos. Me les explicaron la situación, que no iba a ser posible ahorita por estos momentos. Pero no tanto porque nosotros tengamos alguna explicación de salud. No hemos sentido ni piel, ni dolor de cabeza, ni nada por el estilo. Entonces, nada más estamos siguiendo las indicaciones que nos dan para quedarnos en casi estos 15 días que son los pertinentes. Sí, hablamos y nos hicieron una serie de preguntas. Al final de mi nos dijeron que no éramos elegibles para hacerles la prueba. Así es. Incluso nos dijeron, si ustedes tienen que salir por alguna pertencia, tienen que formandarlo o algo que les digo, lo pueden hacer. Nosotros no lo hemos... Pues la verdad es que ahorita no vemos claro el panorama, no sabemos para cuándo es mejor institución, no sabemos cuándo vamos a poder salir a entrenar. Digo, aunque ya saben esta cuarentena, creo que no es su de que Paraná va a salir a entrenar a la calle. Lo que sí queremos es traernos una combinadora a la casa para poder seguir realizando nuestras actividades, aunque no de la misma manera, pero eso para mantener la condición. Claro. Es que es lo más pronto posible por el bien de todos, no solo por nosotros como deportistas, sino por todo el país, por todo el mundo, por todo el impacto que va a tener. Será larga la espera para que estos dos talentosos atletas puedan regresar a las pistas y a las competencias de alto rendimiento. Cristian Padilla, Meganoticias.